Nuestra comunidad, un programa informativo de agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de una a dos de la tarde, solo aquí en El Jefe. Con cobertura en todo el centro de Tennessee. Sintonizanos en el 96.7 FM. Te vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme. 105.3 FM o en 810 AM. Ademacíenos en nuestra rap. Héctor Dávila con PRMG One. Está en nuestra comunidad ayudándole en el procedimiento para comprar su casa. Marca a cabina 615-732-5333. O directamente a Héctor Dávila 615-821-4185. Gracias por continuar con nosotros a través de El Jefe 96.7 y 105.3 FM. Le doy la bienvenida a todos los que ya nos sintonizan a través de nuestras diferentes frecuencias radiales y también a todos los que ya nos ven a través de nuestra página de Facebook, El Jefe FM. Le invito a que se ponga en contacto con nosotros en cualquier momento de este programa al 615-732-5333. Si tiene alguna pregunta, alguna duda o comentario, también lo puede hacer llegar a través de El Jefe 615-992-1640. Es momento de pensar en nuestro futuro, de pensar en nuestras finanzas, de cómo hacer crecer nuestros ingresos. Y si usted ya es dueño de una propiedad, de una casa y le gustaría hacer crecer todavía más esa inversión, pues es momento de que comencemos a aprender un poco de cómo se puede invertir. Para eso nos acompañan nuestros amigos de PRMG One, precisamente Héctor Dávila, como todos los jueves, quien nos va a estar hablando acerca de este tema que es muy interesante. Yo lo invito para que no se pierda este programa. Posteriormente estará también completamente disponible en nuestro canal de YouTube, El Jefe FM. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Un placer estar aquí de nuevo cada jueves aquí a las 1. Así es. Todos los jueves a la 1 de la tarde. Y bueno, pues para comenzar, este tema que a mí en lo personal se me hace muy interesante, ya que te hace crecer tus ingresos, tus propiedades, con los cuales tú puedes crear tu propia fortuna. Si usted ya es dueño de su propia casa, ya tiene dos casas, tres casas, ¿cómo se puede invertir? Vamos a comenzar con esto. ¿Quién puede invertir en bienes raíces, Héctor? Pues fíjate que estaba hablando con un cliente el otro día y me estaba preguntando, me estaba contando que tenía unos compañeros que ya estaban comprando casas y pero tenían, él tiene un número de seguro social, pero los compañeros tenían un tax ID, un E-TEAM W7. Y como que estaba sorprendido, como que no sabía porque ya estamos diciendo como otra vez que antes los bancos no estaban prestando a la gente con W7 y con E-TEAM. Pero ahora se dieron cuenta que si somos responsables y que sí podemos pagar las deudas, entonces ya están comenzando a prestar a la gente con W7 y con E-TEAM de nuevo. Y otra cosa es que los dos, la gente con número de seguro social y la gente con W7 puede comprar una casa de inversión. Así es, puedes comprar una casa con, para rentarla. Puedes comprar una casa para rentarla y crear ese, acrestar los ingresos y crear la equidad para usted y tu futuro y para tus niños también. Héctor, cuando hablamos de, de invertir, de casas de inversión, nos referimos precisamente a una casa en la que vamos a invertir, no precisamente vamos a estar habitándola, ¿no? Esa es, ¿cómo nos referimos con casa de inversión? Sí, sí, o sea, no es una casa primaria, no vas a vivir en ella, o sea, la vas a rentar, quizás puede ser para un Airbnb también, o sea, para crear, para hacer ingresos. Entonces, con, con, con el gol de, de crear ingresos y de rentar y crear ese, pues más, más ingresos para usted. Claro, ya hemos estado hablando en los programas anteriores de cómo se puede comprar su propia casa. Recuerde que igual, si usted tiene alguna pregunta en este momento, quiere comenzar a comprar su primer casa, está bien, puede llamarnos también a cabina 615-732-5333. El tema de hoy, bueno, pues es precisamente para esas personas que ya tienen una propiedad, que ya tienen una propiedad y les gustaría, pues, invertir en otra propiedad, comprar otra casa, rentarla o comprar varias propiedades. Pero, ¿cómo se inicia este proceso, Héctor? Pues mira, lo más seguro es primero hacer un acito conmigo para hablar como, cuáles propiedades ya tienes, cómo están tus ingresos, cuál cantidad de dinero tenemos para empezar el proceso de invertir en una casa para rentarla. Sí te voy a decir que la gente con W7, a veces no saben que también pueden comprar una casa de inversión para rentar y para hacer Airbnb, pero aún sí hay bancos que dejan que la gente con W7 y con E-Team compran casa para inversión. Sí les voy a decir que, o sea, para una persona que tiene W7, si va a comprar una casa primaria, comparado a comprar una casa de inversión, los montes de enganche y las tasas de interés van a ser un poco diferentes. Entonces, puede ser que requerimos un poco más de enganche, pero lo más seguro es hacer una cita para revisar lo que podemos hacer primero. Igual quería mencionar que la gente con W7 también puede comprar casas como Mobile Home con terreno y también puede comprar terreno, no sé si sin casa. Comprar un terreno también va a ser un poco diferente sobre el enganche y sobre cuántos años va a ser y todo eso, pero también, solo les quería contar que también los W7, los E-Teams pueden comprar terreno. Muy bien, Héctor, cuando hablamos de que varía el enganche y varían los montos, ya no estamos hablando de que es tu primera casa, ya es tu segunda casa o incluso tu tercera casa. Ahora, existen programas, bueno, vamos a basarnos ahorita en los programas, si es que existen para los de seguro social, ya hemos visto y hemos escuchado que para las personas que están comprando con W7, pues sí, efectivamente pueden realizar su compra de su casa, de su terreno, pero no existen muchos programas de apoyo en cuestión del enganche. Para cuando tú estás comprando una casa de inversión, todavía existen programas que puedan ayudarte para el enganche de una casa de inversión. O ya no calificas, aunque seas ciudadano, residente, que tú tengas un número de seguro social. Tú dices como ayuda de enganche. Exactamente, sí. No, ya cuando vas a comprar una casa de inversión, ya debes de tener todo el dinero para el enganche y para los costos de cierre y para los prepaid. Que esa ya sería la diferencia cuando compras una primer casa, que sí existen programas de apoyo para los primeros compradores, ¿no? Sí, ya cuando vas a comprar casa primaria, ya sí hay más opciones sobre ayuda de enganche o programas, diferentes programas, como el programa FHA, que es un programa para los primeros compradores de casa, que solo requiere el 3.5% de enganche. Hay programas así para los primeros compradores de casa, pero ya después es un poco diferente con una casa de inversión. Muy bien, ¿qué documentos se necesitan, Héctor, para las personas que tienen ya propiedades, que ya tienen casa, quieren prepararse? Fíjate que serían casi casi los mismos de comprar como una casa primaria, pero solo vamos a necesitar el estado de mortgage, el estado del presto hipotecario para la casa que ya tienes, si no está pagada. Y también vamos a necesitar un documento que se llama el Declaration Page para su casa. Es como, es un página que dice que cubra como tu aseguranza de casa. Entonces, eso es la única diferencia, es que vamos a necesitar esta página de la aseguranza de casa y el estado del presto hipotecario. Muy bien, ahora, ¿cuál es la diferencia entre una casa de inversión comprada con una W7 a una W, perdón, a un número seguro social? ¿De inversión? De inversión, sí. Bueno, con los W7 puede ser que calificas con menos de enganche. Ya con una casa de inversión, eso cambia un poco. No hay como tanto, no podemos calificar con un enganche que es, o sea, no. Solo podemos, con una casa primaria puedes calificar con un 10, con un 15, con un 20, pero con una casa de inversión ya no se puede cambiar. Ok, muy bien. Bueno, pues ahí está la información. Recuerde que si usted tiene dudas, tiene preguntas, quiere comenzar a invertir en otra casa, usted ya tiene su casa primaria, pero le interesaría comprar una segunda casa, una segunda propiedad, quiere invertir, es momento de que usted también llame a cabina 615-732-533-33, haga sus preguntas. Héctor, ¿dónde te localizamos? ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo para poder agendar una cita, hablar, no sé, para que tú cheques porque todos los casos son diferentes? Sí, claro. Me puedes llamar al 615-821-4186, también me puedes mandar un mensaje en el Facebook, mi página es Héctor Dávila, MLO, ahí contesto todos los mensajes, también me puedes mandar, si estás en el trabajo, me mandas un mensaje, oye, me puedes llamar a tal hora y yo te llamo también. Muy bien, bueno, pues ahí está el número de teléfono en pantalla, 615-821-4186, 615-821-4186, para que usted también llame, se comunique con Héctor, le va a estar ayudando en todo su proceso, ya sea para comprar casa por primera vez o para invertir también en una casa de inversión. Así que ahí está la información, es momento de que usted también en este 2022 invierta y haga crecer sus finanzas. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos con más información a través del jefe 96.7 y 105.3 FM. Regresamos. ¿Tienes alguna pregunta para comprar tu casa? Comuníquete, 615-732-5333. Regresamos después de esta pausa. Descubre algo nuevo en Electronic Express. Ahorra hasta 50% en las mejores marcas. Whirlpool, GE, Samsung, LG y más. Obtén una televisión inteligente 4K HD de 55 pulgadas a tan solo 399 dólares. No te pierdas la oportunidad de ahorrar 400 dólares en una televisión inteligente 4K HD de 70 pulgadas por tan solo 799 dólares. Ahorra en una lavadora secadora de vapor a tan solo 499 dólares. Ahorra a lo grande en el Día de la Raza. Compra en Electronic Express. Nosotros lo hacemos posible. ¿Está usted interesado en su salud y bienestar? Escuche el jefe FM. Todos los viernes en punto de la 1 de la tarde. Nuestra comunidad y el doctor Héctor Carrasco en donde se tocan temas de salud en su propio idioma. COVID-19, diabetes, presión arterial, embarazo, colesterol, obesidad, cáncer, asma, pediatría, geriatría y muchísimos temas más de salud que a usted le interesan. Sintonice el jefe FM o véalo en vivo en nuestra página de Facebook. Salud y bienestar con el doctor Carrasco. Viernes 1 de la tarde. Viernes 1 de la tarde. Viernes 1 de la tarde. Mi Plaza Dental. Ahora con citas disponibles a los 6 días de la semana y en sábado. Citas de emergencia el mismo día, planes de pago, personal amable, bilingüe y la mejor atención. En Mi Plaza Dental queremos verte sonreír. Llámanos hoy al 615-750-5088. Aseguranzas El Bronco. Seguros de auto personal y comercial. Seguro para su negocio. Workman's Comp y General Liability. Con oficinas en Nashville, Madison y Murfreesboro para servirle. 615-942-6899. ¿Tienes problemas con tu auto y no sabes a quién llamar? Mecánico a domicilio. Te ofrece servicios de mecánica en general hasta la puerta de tu casa en Nashville y sus alrededores. Está disponible todos los días. Llama ya al 615-810-6420. 615-810-6420. 615-810-6420. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a nuestra oficina dental. Los esperamos. Madison Square Family Dental. Gran especial para nuevos pacientes sin seguro dental. Solo 59 dólares. 615-280-6074. 615-810-6420. Con cobertura en todo el centro de Tennessee. Sintonizanos en el 96.7 FM. Te vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme. 105.3 FM. O en 810 AM. Además síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook o Instagram como El Jefe FM. corner. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues es momento de que lo pueda hacer en este año con la ayuda de los profesionales PRMG One y Héctor Dávila. Ahora Héctor, ¿cómo o qué posibilidades tienen las personas con seguro social para poder invertir o comprar una casa de inversión? Pues fíjate que realmente la gente con número de seguro sí tiene varias opciones para tener una casa de inversión. La ruta más popular que podemos ver es que si ya tienes casa primaria y quieres comprar otra, quizá que esa casa que ya tienes no es la casa que es como una casa que quieres para siempre y para la familia para siempre y todo eso. Lo que podemos hacer es, podemos comprar otra casa primaria y lo que hacemos es decir que la casa que tenías estaba usada como una casa primera, pero lo vas a usar como una casa de inversión, la vas a rentar. Y así podemos evitarlo porque cuando compramos una casa de inversión, la tasa de interés cambia un poco y obviamente el enganche también. Entonces podemos evitar el enganche grande y la tasa más que cambia con comprar otra casa primaria y luego decir que la casa que ya tenías va a ser una casa de inversión. Entonces esa sería una opción que tenemos para la gente que quiere comprar una casa de inversión. Obviamente esto es para, eso se puede hacer también con un W7, pero también se puede hacer con un número de seguro social. Obviamente los enganches y las tasas de interés van a variar con los diferentes números, pero así es. Aquí la diferencia sería que las personas con número de seguro social pueden evitar ese aumento en el enganche, ¿no? O esa opción de evitar el aumento en el enganche también existe para los que tienen seguro social, digo W7, Héctor. Utilizando lo que tú mencionas, tu casa principal en este momento como casa de inversión y buscar tu casa principal. Sí. ¿Esa opción solamente está disponible para las personas con número de seguro social o también con las personas? Ese, eso también se puede aplicar con la gente que tiene el W7. Ya tienes casa primaria, quieres una casa de inversión, pero quizá te gustaría tener otra casa primaria, una casa mejorcita que se vea más bonita o lo que sea. Entonces lo que haces es compras la casa primaria, dices que la casa que tenías es casa primaria, pero lo vas a usar como casa de inversión y ahora ya tienes una casa de inversión sin poner tanto de enganche, sin sacrificar lo de la tasa también, pero solo es una opción. Claro, claro. ¿Qué documentos se necesitan, Héctor, para poder iniciar el trámite para comprar una casa de inversión? Bueno, vamos a necesitar, realmente depende del programa, porque también en octubre nuestro banco salió con nuevos programas, se llaman Expanded Access y también Solución para los Inversionistas. Entonces realmente depende del programa que quieres escoger o que te combina más. Entonces, por eso te digo que lo mejor que podemos hacer es hacer una cita, reunirnos, hablar sobre cuánto dinero que tenemos, cómo está el crédito, cosas así, cómo están los ingresos también, y desde ahí podemos ver cuál sería la mejor opción. El mejor programa con el que tú podrías comprar, ¿no? Tu propiedad. Sí, por eso. Platícalos un poquito acerca de estos programas, Héctor. Con los programas de Expanded Access que salieron en octubre, tenemos cosas así como un programa de estado de cuenta bancario. Entonces, lo que hacemos, si tienes tu propio negocio y quieres cerrar, porque también con estos programas podemos cerrar en el nombre de tu negocio. Si tienes un LLC, un partnership o un corporación, podemos cerrar en esos nombres. Pero si vas a tener como un programa de estado de cuenta, lo que vamos a requerir son los últimos 12 meses de estado de cuenta. Y desde ahí podemos ver cómo son los ingresos. También lo que hacemos es calculamos cuánto va a ser tu, cuál personaje son sus gastos. Entonces, desde ahí podemos sacar los ingresos. Si te combina más hacer un programa de estado de cuenta. Que fíjate que ahorita tengo un préstamo de estado de cuenta ahorita. Y me está yendo bien. Bueno, es una opción. Otra opción sería con un estado de ganancia y pérdida. Que creo que anteriormente estábamos hablando un poco así. Que es el Schedule C en los impuestos. Si tienes tu propio negocio. O eres un contratista o trabajas como 1099. En los impuestos vas a tener una página que se llama Schedule C. Un Profit and Loss Statement. Un estado de ganancia y pérdidas. Así podemos sacar los ingresos también. Hablas con tu contadora. Y sacamos un estado de ganancia y pérdida del último año. Que como te ha ido este año. Como si estamos en junio. Y quieres usar los ingresos que te han salido en los últimos seis meses de 2022. Podemos usar ese programa. Muy bien, Héctor. Para todas las personas que se están poniendo en sintonía con nosotros en este momento. Que no saben exactamente de lo que estamos hablando. Estamos hablando de inversión. Que es para las personas precisamente que ya tienen una casa primaria. Que ya compraron su primer casa. Ahora quieren comprar una segunda casa. Pero quieren rentar una. Esa es una inversión. Recuerde que usted también lo puede hacer. Los requisitos obviamente van a variar. Van a cambiar un poco después de que usted ya compró su primera casa. Si usted tiene dudas. Si usted tiene preguntas. Yo lo invito para que se ponga en contacto con nosotros. A cabina 6157-3253-33. Vaya de la mano de un profesional. Para comprar su primer casa. O para comprar su casa de inversión. Que es lo mismo también. Los requisitos pueden variar. Es de caso a caso. Todas las personas pueden hacerlo. Personas con W7. Personas con seguro social. Pueden comprar una casa de inversión. Si usted ya tiene una casa primaria. Pero ahora. ¿A dónde vamos Héctor? ¿Con quién vamos? ¿A quién llamamos? ¿Y cómo podemos tener una cita contigo? Me llaman al 615-821-4186. 615-821-4186. Tenemos oficina del 5505 Edmonton Pike. Estamos abiertos desde las 8 hasta las 6 de la tarde. Yo hago citas hasta las 8 o las 9 de la noche. Entonces realmente si tienes trabajo o sales tarde. Aún podemos hacer unas citas de lunes a domingo. Entonces me pueden llamar. Me pueden textear al 615-821-4186. Muy bien. ¿Es en las redes sociales? ¿Cómo apareces Héctor? Para las personas que les gusta más usar las redes sociales. Estamos en Facebook como Héctor Dávila MLO. Me puedes mandar un mensaje por ahí también. También contesto a todas las horas del día. Entonces sin vergüenza. Muy bien. Ahí está la información. Recuerde si usted quiere invertir. Quiere comprar su propia casa. Quiere comenzar el trámite de su compra. Llámele ahora mismo a Héctor. El número de teléfono va a aparecer en pantalla. Es el 615-821-4186. Héctor, para despedirnos el día de hoy. Algo que te gustaría agregar para todo nuestro radio. ¿Escuchas? Sí, tengo otro programa que quiero hablar. Ok, perfecto. Sobre comprar una casa de inversión. También hay un programa que se llama. Proporción de cobertura de servicio de la deuda. Es solo para los que quieran comprar una casa de inversión. Es un muy buen programa para que ya tienen una casa de inversión. Y quieran comprar más. Se califica con el crédito. Y con cuánto vas a ganar de rentar la casa. Es un programa muy interesante. Podemos hablar más sobre el tema. Si me llaman el 615-821-4186. A mí me encanta este programa. Entonces realmente llámame y pregúntame sobre el programa. Muy bien. Ahí está. Para todos nuestros inversionistas. Quieren invertir más. Ya tienen una casa de inversión. También hay opciones. Hay posibilidades y programas muy buenos. Con Héctor Dávila y PRMG One. Muchísimas gracias Héctor por acompañarnos este jueves. Y nos vemos aquí la próxima semana con más información. Gracias también a toda la gente que nos acompañó. Que estuvo en sintonía con nosotros. Siga con más. A través del jefe 96.7 y 105.3 FM. Con todo el poder. Esto fue Héctor Dávila con PRMG One. Sintoniza el jefe todos los jueves a la una de la tarde y logra el sueño de tener tu casa propia.